Hola que tal amigos de Strange Performance, el día de hoy les vamos a estar demostrando los nuevos productos de los que les hablamos, que estamos importando este es un reloj automotriz, nos acaba de llegar, lo estamos importando de Rusia estos equipos aquí lo podemos ver el reloj, junto con el reloj viene esta pequeña bolsa de accesorios en la que viene una contra para el reloj, para que lo puedan montar en su tablero una vez que hagan la perforación de 2 pulgadas para meter este viene también el socket, un foco LED para que ilumine el reloj este va a ir colocado aquí en la parte de atrás, aquí traemos la base para el foco metemos esto y hacemos presión aquí y ahí entra perfectamente y trae sus terminales para hacer la conexión ya sin ningún problema con ThermoFit con este aislador termocontáctil entonces conectamos, ahí nos dice en la parte de aquí atrás como va conectado el asunto esta es la conexión a 12 volts, obviamente aquí va el cable de iluminación otro cable rojo y esta es la tierra, ok, la tierra que va al chasis del mismo reloj entonces conectamos aquí la tierra y acá el positivo, ahí estamos, ok ahora para ajustar el reloj ahorita son las 11.46 de la mañana lo que necesitamos hacer es empujar la perilla hacia adentro y con eso ya podemos ajustar el reloj, son las 11.46 ahí estamos, y entonces vamos a pelar los cablecitos de aquí atrás y ahorita lo conectamos para que lo vean funcionando bueno, aquí ya tenemos nuestros cables pelados, son estos, como ustedes pueden ver traen un muy buen calibre de cable, muy buena calidad entonces este es el de la iluminación, este es el positivo y este que tenemos aquí de color negro es la tierra vamos a conectarlo a nuestro eliminador que tenemos aquí que es de 12 volts, vamos a unir el del positivo y el de la iluminación para que encienda la iluminación de una vez ahí están unidos, conectamos el positivo de aquí, del banco aquí volteamos nuestro reloj, ok ahí ya lo tenemos bien colocado y luego vamos a conectar la tierra del otro lado y ahora sí vamos a conectar vamos a ver si encendiendo la luz se ve un poquito mejor no, la verdad es que no vamos a dejarlo así y vamos a encender el eliminador de aquí del banco para ver que tal se ve ahí está la iluminación muy bonita, muy clásica de color como entre blanco y azul muy muy bonito la verdad y ahí está el reloj funcionando estos relojes los estamos importando para todos aquellos amantes de los autos clásicos o antiguos que quieran recordar la nostalgia de aquellos años es un reloj análogo con su segundero prácticamente ahora los que traen los coches pues no hacen ningún ruido este hace el clásico ruido, el tic tac de un reloj de aquellos años entonces si ustedes quieren adquirir uno de estos mándenos un mensaje ahí directamente en la página de facebook o en nuestros videos de youtube les agradecemos mucho su visita y cualquier duda estamos a sus órdenes si nos regalan un like se suscriben al canal nos van a ayudar a generar más videos de este tipo muchas gracias, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!